Vamos a hacer paso 10 minutos, ¿ok? Lo más bien es que... Destaca cuando anda, va causando inversión A ver, levanta bien esa pierna Trampo, silla Su brazo está todo bien Su vestido de cera Que avienta mi corazón Como en una novela En la televisión Ya, vale Les acerco a ti Bailemos, juguemos Acercarte Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Creo que mi cintura Choca con mi cultura Yo pienso con la arena Ya no me puedo controlar Y bajando, bajando Olviendo, mirando Estoy bailando, bailando Y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a tener la control Mi cintura, cintura Dura Si yo soy sexy Come on like your body Yo soy lo que está queriendo Aquí me hago, aquí te aseguran No lo tengo en las venas No lo tengo en las venas Voy a tener la control Mi cintura, cintura No lo tengo en las venas Eso ¡Exacto! Baila conmí 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 Y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a tener la control Y así está el amanecer Porque mi cintura Y así está el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Para trabajar en la cadera Brazos arriba y me quedo con mis brazos